¿Hay efectos secundarios, consecuencias graves que se haya comprobado que pueden existir después de inyectarse? Sí, una de las... y de hecho está como una indicación grave que tienes que acudir al médico, es que se puede paralizar el estómago, que es lo que se llama una gastroparesis. Y esto requiere una hospitalización porque tu estómago tiene que moverse. Una pregunta, ¿qué pasa después de tomar estos medicamentos o de inyectarte o de operarte? Pasaría lo mismo que va a pasar después de cualquier dieta que hagas, después de cualquier cirugía. Si no tienes constancia, si no cambias tu manera de pensar, si no cambias tu dieta, puedes o mantenerte o aumentar o volver a bajar. Yo la verdad yo creo que esto es un tema más del cerebro, de la mente. Nosotros que estemos conscientes de que tú puedes hacer una dieta hoy, chévere. Yo me he mantenido haciendo ayunos en los últimos años y la gente ha visto el cambio, pero si yo me voy de vacaciones en dos meses, ustedes me ven que yo me vengo más feliz. Pero es un tema de eso, de estar consciente de que es cómo tú quieres llevar tu vida y mantener un equilibrio. Un estilo de vida, cambiar tu estilo de vida y tus hábitos alimenticios. A mí me llama mucho la atención la historia de esta chica, porque ella incluso había compartido cómo lucía un año después de que dejó de inyectarse Osempic. Ella pesaba 200 libras. Su doctor le sugirió comenzar con estas inyecciones. Lo hizo solamente por seis meses y paró porque comenzó a tener o a sentir otros efectos secundarios. Por ejemplo, ella dice que se tomaba dos traguitos de alcohol y sus niveles de azúcar bajaban de una manera significante. Claro, hay indicaciones que debes seguir. Una de las cosas que te dicen los doctores es no tomes alcohol. Entonces, bueno, el punto es que ella lo paró, pero justo después de que lo paró, ella siguió notando cómo, aunque ya no se inyectaba, seguía bajando de peso y llegó a estar incluso más delgada de cuando paró Osempic. O sea, estaba en 162 libras. Entonces, ahora me sorprende porque incluso ella decía, estoy más delgada todavía de cuando paró el medicamento. He seguido bajando de peso. Ella hacía ejercicio, se estaba cuidando y demás. Ahora sí me sorprende mucho ver que dice que estoy más arriba de lo que estaba antes. Mira, yo quiero también consultar con una doctora porque estos temas de salud pienso que son delicados y por eso hoy está con nosotros la doctora Dadilia Garcés, especialista en salud integral. Ella está por Zoom y nos va a aclarar nuestras dudas. ¿Cómo está, doctora Dadilia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa después que uno se pone las inyecciones de Osempic y de repente quiere pararlas y no ponérselas más? Mira, tenemos que tomar en cuenta de que cuando uno quiere perder de peso o mantener un peso, hay que seguir una rutina. El Osempic es un medicamento para ayudarte a mejorar tu peso. Pero definitivamente hay que hacer una dieta balanceada, romper esos hábitos que no tienes adecuados y agregar el ejercicio. Muchas veces en mi instituto, en mi centro de atención integral, lo que indicamos inclusive también es la asesoría psicológica, porque muchas de las compulsiones que tenemos es de comer para satisfacer o cubrir otras áreas emocionales. Al momento de que dejamos el medicamento y el apetito se deja de regular, que es una de las funciones, esos pequeños monstruos psicológicos vuelven a estar allí, a tener control de nuestro cerebro y contribuyen a que perdamos todo lo que hemos logrado. Porque simple y llanamente nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestra depresión, lo estamos canalizando a través de la comida. Doctora, este medicamento, pues ahora sí que tiene poco tiempo que se puso de moda y que ha crecido tanto el uso, correcto, pero también hay muchas preguntas y preocupaciones. Una de ellas es, ¿hay efectos secundarios, consecuencias graves que se haya comprobado que pueden existir después de inyectarse? Sí, y de hecho está como una indicación grave que tienes que acudir al médico, es que se puede paralizar el estómago, que es lo que se llama una gastroparesis. Y esto requiere una hospitalización porque tu estómago tiene que moverse. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Generalmente cuando pasa la gastroparesis es en pacientes diabéticos que ya tienen el riesgo de que padecer la gastroparesis por el daño neurológico que ocurre con la diabetes o pacientes que se han colocado dosis muy altas sin prescripción médica o sin el control médico adecuado. De lo demás realmente hay efectos secundarios como un poco de vómito, de náusea, pero lo que siempre hemos enfatizado, este tipo de tratamientos hay que hacerlo con un control médico muy estricto. Yo quisiera, quizás como última pregunta, ¿cómo uno entonces, usted cómo recomienda dejar el OSEMPI? Es algo que va gradual, así como se va poniendo en diferentes dosis y van aumentando igual, entonces va en cuenta regresiva hacia atrás para poder dejarlo o uno lo deja de la noche a la mañana. Lo puedes dejar de la noche a la mañana, pero lo más importante es que tú hayas creado una rutina y un hábito de que tu dependencia a la comida, que es lo que genera la mayor causa de obesidad, haya cambiado aquí y que tus hábitos de tener comida sana en tu plato hayan cambiado, la probabilidad de que tengas el efecto de rebote es muy bajo. Muchísimas gracias, doctora, por habernos platicado tan abiertamente sobre este tema que a muchos les interesa porque muchos están usando los OSEMPI. Sí, no importa la herramienta o la vida que uses para perder peso, si de verdad no cambias la mentalidad y los hábitos alimenticios, siempre vas a terminar ganando otra vez ese peso. No está de moda las inyecciones, ¿no? No, en los OSEMPI no. Oh, imagínate. Ok, bueno, podríamos hablar de eso más adelante después en otro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!